Frente al monumento al migrante que está en la plaza de San Pedro al anochecer, el Papa dedicó una oración por todos aquellos que se han visto obligados a huir de su país. Los miembros del sínodo también participaron. El Papa hizo referencia a los traficantes sin escrúpulos que se aprovechan de la precariedad de los migrantes y refugiados. Francisco lamentó que las rutas migratorias de nuestros tiempos estén pobladas de hombres y mujeres heridos y medio muertos. El Papa pidió un momento de silencio por los migrantes que han fallecido en el trayecto o han sido esclavizados. La escultura detrás de Francisco está hecha de bronce y las figuras son de tamaño natural. Representa un grupo de mirantes de distintos orígenes y periodos históricos sobre una balsa y entre ellos se pueden ver las alas de un ángel. ¡Gracias!